y no logro encontrar el reflejo del otro enemigo. A veces, la perversa cobardía, acechando por la espalda, traiciona el destino, al que ni un ángel pudo prevenir. A veces, con un soplo de viento se desprende el último aliento de quien nunca se debió ir. Pero siempre, el artista ante todo, hasta con el alma rota, la función de verazón. Una vez más, los artistas lo veremos. Continuar de entrecortado el mar, que al actuar, y en la utopía de cristal, seguir cantando hasta el final, sumidos en un mundo que te pruebe al girar. Algo bajo el suspiro de adiós, y al no llegar en un resto, voló un arte marichal de camión, y así se fue. Perpetuando tu voz en mis silencios, sofocando las noches que no vuelven, espero que mi canto te haga libre de esos sueños que dejaste en el camino. desvelos, déjame que siga, con mi función tan mal herida. Cuántos hermanos tendremos que perder, para que vean, que eres tú el ausente, que hará acá. Plantándose otra vez, por las vidas robadas, cantaré, no fusivo, pero sin justicia, de convertir en número vacío la vida, de despebrar ilusiones tempranas, por mil miserias que no determinan, la omnipotencia despierta y herida, la vida escurre en magro, maldita, que es sentenciando a todos. Resuelven que no vale nada, para eso la vida. Así estoy, tratando de perder los temas que eres de Dios, maldita, cita, es la que no olvidan que, además de burla soy tu compañera. No podré seguir con mi función sin recordarse que, que me desaparecen una y otra vez, no hay que dejar que volvamos a sus huecas. Ven, busquemos la verdad, ven, busquemos la verdad, ven, tal, vos, que hay que volar, soñar o volver, y la memoria abrazar, pa' que no vuelva a suceder. Escuendo un sordecedor, escombrado de sueños, capaz de el amanecer, se convirtió en los casos de fuego, y cuanta potencia más habrá, jugando a guerras sin importar, sin llegar a la humanidad, por intereses y nada más. Y siempre salta el corazón, que el mundo sigue con nuestra función, quiero gritar al mundo, que no somos todos sin distinción. Jugando a ser tras de atremecidos, al menos un niño pidiéndole, para el mundo grise que habrá paso, y su luna madre poder ver. Huerfanos de violencia, no saben género ni decadencia, usurran cuentos a la luna, que su madre no concluyó. Cuando se puso el cielo, que no pasó inadvertido, hemos oído de una burla, que ensayaba el salsomolino. Entre tantos cuentos concluyos, sólo el amor ha de permanecer, cantemos en despedida, la luna madre que aún no ve. Cacazón, para atrás, que me encanta, hermana, que no olviden los que van a dar, que la boca nunca se calla, el amor nunca se espera, no oscure, me empoderá. Ahora me desperdo del maquillaje, o a mucho que se nos termine, alejándolo todo, vamos que le da la venidera. ¡Venga cuidado! ¡Venga cuidado! ¡Venga cuidado! ¡Venga cuidado! ¡Araje a la cana, una pepa! ¡Venga cuidado! ¡Venga cuidado! ¡Venga cuidado! ¡Venga fuego a esta pasión! ¡No se olviden que soy! ¡Soy la bruja! Se va la ruta En Chile con su amor en el final Que explota el tiempo Se brinda entre nuestra complicidad A la caturna Y saben que por quién es el gran Dejó una ilusión Que ha de genial Cuando nos volvamos a encontrar Se va la ruta En Chile con su amor en el final Que explota el tiempo Se brinda entre nuestra complicidad A la caturna Y saben que por ti regresará Dejó una ilusión Que ha de genial Cuando nos volvamos a encontrar Compañera Por siempre Volverá Se va la ruta En Chile con su amor en el final En Chile con su amor en el final En Chile con su amor Se brinda entre nuestra complicidad A la caturna En Chile con su amor en el final En Chile con su amor en el final En Chile con su amor En Chile con su amor en el final que se despliega y se despliega y se despliega con su ciudad para la suya y sabe que por qué estará y se despliega y se despliega cuando la goya se despliega y se despliega y se despliega y se despliega y se despliega que se despliega y se despliega para la suya y sabe que por qué estará y se despliega cuando no volvamos a encontrar se va la luna y se despliega con tu amor y se despliega que se despliega y se despliega con su ciudad la luna la luna y se despliega la luna